¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, estamos en un nuevo episodio de como no podía ser otra forma de mi colección de camisetas. Ya se van acabando los vídeos, ya se van acabando las camisetas, es inevitable, o sea, ya se me agotan las camisetas, ya no tengo muchas más que enseñar, pero bueno, aún queda algo de material. Y luego después, posteriormente, también me enseñaré camisetas de baloncesto que también tengo, así que todavía tenemos colecciones ahí para rato para enseñar. Pero bueno, vamos al lío, vamos a enseñar unas cuantas camisetas más y vamos a empezar con una que es de mi equipo, que es el Deportivo de la Coruña, que es esta de aquí. Aquí está la primera camiseta que sacó el Deportivo de la bandera gallega, ¿vale? Es completamente original, esta no es de AliExpress ni nada, es original de la tienda oficial del club. Fijaros cómo viene ahí con el logo de Loto, el escudo del Deportivo, tal, el logo de la LFP, la manga, el sponsor de Estrella Galicia. Y por detrás tiene la enumeración de un jugador que a mí me gustaba mucho, que era el polaco Cesar iWilk, con el número 20, y el sponsor de Abanka. Ahora, le tengo mucho cariño a esta camiseta, es la primera, como os digo, la primera de la bandera de Galicia, que sacó el Deportivo. Fue un boom a nivel gallego y en Coruña y todo eso, fue un boom esta camiseta. Había mucha gente que estaba interesada en comprarla, se agotó, fue una locura conseguirla, me costó muchísimo, pero al final la pude tener en mi poder, ¿vale? Original, completamente original de Loto, ahí está con el 20 del polaco, el medio centro polaco Cesar iWilk, que ahora mismo no sé dónde está, le perdí la pista, no sé si está, estaba en el Zaragoza el año pasado, ahora ya no sé dónde anda. Pero como veis, es una camiseta que a mí, yo la guardaré muchísimo, la guardaré con mucho cariño porque la utilicé muchas veces y me encanta, me encanta. Vamos por la siguiente, que está muy bien también, que es esta de aquí. Fijaros qué preciosidad, es del Swansea City. Es del Swansea, con letras doradas, segadidas, las franjas doradas también, un escudo especial del centenario del club galés, del Swansea City. Y con esta leyenda, fijaros qué pone ahí, Capital One Cup Final, es Swansea City versus Bradford City en Wembley Stadium el, vamos a ver, 24 de febrero del año 2013. Una camiseta de la final de la Capital One Cup, con el sponsor de 32F, que es esa casa de apuestas que patrocinaba Alfonsi en su día. Y fijaros con estos logos de Capital One Cup, de la Copa de la Liga Inglesa, ¿vale? ¿Quién estaba, qué jugador español estaba en el Swansea en aquella época, que lo estaba petando hasta que tuvo sinfortunio en forma de lesiones? Pues sí, señores, ahí está, Michu, con el número 9, también en dorado, una camiseta preciosa, es que me encanta, es que me encanta muchísimo. The Goods, ahí está, Michu, con el número 9, y los parches de la final de la Capital One Cup. Una camiseta que tengo muchísimo cariño también, muy especial, y que es, como veis, espectacular. Espectacular con toda esta leyenda aquí. ¿Y de dónde ha salido esta camiseta? Pues, de Aliexpress, ¿vale? Hay que saber comprar, yo os lo dije, hay que saber comprar en Aliexpress para conseguir chollos como este que os he enseñado. Y yo, a pesar de ser deportivista, también no guardo, bueno, hay rivalidad, pero tampoco tengo un odio y enfermizo contra el Celta de Vigo, ¿no? Y eso lo saben muchos amigos míos vives. ¿Cómo? Por eso tengo esta camiseta del Celta de Vigo, esta camiseta del Celta de Vigo, la primera que tuvo el Celta de Adidas, ahí, con el esposo de Citroën. Ya sabéis que ahora ya Citroën ya no patrocina al Celta, que ahora lo patrocina la estrella Galicia, igual que al Depor. Luego de la FP, por aquí, las franjas de Adidas en negro. Y tiene este parche aquí también bastante curioso, que es del 90, creo que es del 90 aniversario, sí, del 90 aniversario del Celta. A ver si se ve bien por aquí. Ahí está. El 90 aniversario del Celta de Vigo. Luego, ahí la tenéis. Y por detrás, no, no os digo aspas, es Alex López, el número 8, el 2 al 8, que ahora ya, por desgracia, ya no militan en el Celta. Y el esposo de este Galicia, que se ve por ahí, ahí lo veis. Pues bien, Alex López, la verdad es que la tipografía, la fuente de la letra de esta camiseta es brutal, así en versión céltica. Es una camiseta que me regaló Alex López en persona, ¿vale? Yo coincidí con Alex López, que este jugador que ahora estuvo en Inglaterra, estuvo en el Sheffield Wednesday, en Inglaterra la temporada pasada y ahora está en el Valladolid, en la segunda división. Fue compañero mío de equipo en el Narón, en tercera división, cuando yo todavía jugaba y tal. Y bueno, mantuve la amistad con él y al final, pues mira, un día tuvo un detalle conmigo y me regaló esta camiseta, como veis, espectacular, del Celta. Cuando Alex López destacaba en el conjunto de Vigas, ahora ya no tuvo tanta suerte y tuvo que buscarse la vida en otros conjuntos. Como suele pasar siempre en el fútbol, ¿vale? Que es muy efímero, o sea, lo que haces en un momento y luego después se olvida. Y vamos a terminar, en esta ocasión os traigo cuatro camisetas, vamos a terminar con una de un equipo italiano, que es este de aquí, la Lazio di Roma. Camiseta de la marca Macron, con este parche, es una camiseta que debe tener desde el año 2010, 2009, una cosa así. Y tiene el parche aquí de la Copa de Italia, de campeón de la Copa de Italia, que es este de aquí, esto que pasa una diana. Pues el campeón de la Copa de Italia tiene el premio de utilizar este parche en sus camisetas. Marca Macron, el escudo de la Lazio, ahí lo veis, con la águila en los parches. Bueno, no, tiene un parche aquí, perdón. El parche está aquí, de la Serie A. Y le tengo mucho cariño porque tiene el nombre de un jugador que ha parecido muchísimo, que es... Lionel Scaloni, con el número 5, el argentino, que fue uno de los pulmones, ese deportivo, que maravilló a toda Europa en un fútbol brutal. Pues no era más dotado técnicamente, pero era así que vivía los colores a tope, era un deportivista de corazón. Y yo siempre le estaré agradecido, por eso tengo este dorsal número 5 de Scaloni, cuando tuvo que emigrar a Italia y jugó en la Lazio. Ahí está. Tampoco tiene muchos más detalles de camisetas, no tiene sponsors, tiene aquí, bueno, estas particiones aquí en el costado, de blanco hacia el celeste. Las mangas de los... bueno, los puños de las mangas, las tiene aquí abiertos. Y tiene el logo de Macron aquí, en los hombros también, ¿no? Que eso es una constante habitual de las camisetas de la marca Macron, que seguro que muchos lo sabréis, pero el Deportivo de la Coruña, la temporada que viene, utilizará Macron en sus camisetas. No ha renovado Coloto y pasa de otra marca italiana, ha pasado a otra marca italiana, que es Macron, que es de Bolonia. Vale, que es la fabricante, como veis aquí, de esas camisetas de la Lazio. Bueno chicos, esto ha sido todo en este capítulo de mi colección de camisetas. Si os ha gustado alguna en particular, darle un buen like, comentarlo, a ver qué os ha parecido. Compartirlo con nuestros amigos y si tenéis alguna duda en cuanto a camisetas y demás, por favor, tenéis mis redes sociales, donde me podéis escribir en arroba canal papadri en Twitter y arroba canal papadri en Instagram. Ya sabéis, un buen like, compártelo, suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!